La Maldición Quiero ver a Miran Llámenlo Ven, Azad, vámonos ¡Suéltame! ¡Mirán! ¡Ven aquí, infeliz! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjenme ir! ¡Basta! ¡Suéltame! Oiga, este lugar es privado Está molestando a la gente ¿Cuál es su problema? Mi problema no es contigo Mi problema es con el maldito desgraciado de tu jefe Usted es el maldito, no el señor Mirán Toda la familia es Adoglu Primero mancha el honor del señor Mirán Y ahora viene hasta aquí Dígame, ¿cómo se atreve? Te recomiendo que cierres la boca ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Ah? ¿Qué me dijiste? Desgraciado, ¿qué dijiste? ¡Contéstame! Secuestró a la señora Kunul Y trató de violarla La pobre mujer tuvo que dispararle para salvarse ¡Eso es mentira! Yo no he tratado de violar a nadie ¿Qué tipo de personas son? Ustedes cometen los crímenes Y luego difaman a las víctimas de sus horrores ¡Siempre lo hacen! ¡Yo jamás he tocado a Kunul Aslanbey! Vamos, Janer A la mansión Aslanbey ¡Siempre lo hacen! Vamos, no hay tiempo que perder Tomen sus bolsos Dejamos un palacio hermoso en la ciudad Para llegar a este desastre en medio de la nada ¿Cómo dormiremos aquí, como sardinas? Azad no está por ninguna parte No te responde, ¿verdad? Sihan, estoy segura de que le pasará algo terrible Estoy preocupada por él Mamá, ¿qué más podría pasarle a mi hermano? Lo único peor que podría pasarle es la muerte ¡Cierra la boca! ¡Largo! No puedes ubicarlo, ¿cierto? No Dijo que iba a seguirnos con el hijo de Nigar Y tú se lo permitiste Sihan, ¿dónde está ese chico? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro hijo, Sihan? Por favor, Hantan, cállate Cierra la boca por una vez No puedo comunicarme con Azad Llamaré a Janer Llámalo Hermana, mira qué lindo jardín Podemos jugar todo el día aquí Y podemos andar en bicicleta Es muy hermoso Ven a jugar Después, hermanita Ahora tenemos mucho que hacer Está bien Melike, suelta eso No te canses Yo lo llevaré Necesito ayudas Azad, supo de la calumnia de Gonul Iba en camino a ser un escándalo No puedo detenerlo ¿Por qué esa cara? ¿Son malas noticias? Melike, Azad se volvió loco Y cometerá una locura Rizad, llévame de vuelta a mi chat Tendría que avisar primero No, no hagas eso Las cosas se pondrán peor Inventa algo si preguntan por mí Bien Vamos, Rizad, andando Mamá ¿Qué te dijo la abuela? ¿Qué importa eso ahora, Gonul? Una vez que firmes esos papeles Tú y yo estaremos acabadas Tía, por favor no digas eso Estoy segura que este divorcio Será para mejor Amigo, no lo hagas Suéltame 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 Gonul, Aslanbey ¿Qué clase de mujer eres? ¿Qué clase de mujer eres? Mamá Quítate Gonul, Aslanbey otra vez Con sus mentiras Así que abusé de ti, ¿ah? Alígete, Sadoglu Pero, ¿cómo te atreves a ofendernos? Te estoy preguntando Dijiste que abusé de ti Cuando ni siquiera te toqué un cabello Di algo ¿Crees que puedes deshonrarme Con esa clase de calumnias? ¿Crees que podrías librarte de esta? No, 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 amigo No malgastes tus energías Esta decisión está tomada Dije que no quería que me pasaran llamadas Señor, Asat está apuntando con un arma A la señora Gonul en la plaza Ya fue suficiente ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, amigo? ¡Asat! Está apuntando a Gonul con un arma ¡El idiota quiere que lo mate! ¡Qué fácil hablar a mis espaldas! Ahora habla frente a mí Y frente a todos Di de nuevo que Asat Sadoglu Se aprovechó de ti Mírame a los ojos Y repítelo ¡Ya basta! Que alguien haga algo Este loco matará a mi hija Estoy aquí Frente a ti No corrí ni me escondí Vine a enfrentarte Si dices que te quité tu castidad Dispárame Limpia tu honor ¡Basta! ¡Déjala! ¿Qué esperas? ¡Jala el gatillo! ¡Hazlo ahora! No, suéltame la mano No puedo ¡Claro que no puedes! Porque no hay honor que limpiar Porque nunca te toqué Tú nunca aprendes, ¿verdad? No, cuidado Usted y yo tenemos otro asunto, señor Miran ¡Vete al diablo! ¡Eres un maldito! ¿Quién te crees para apuntarla con un arma? ¡Vénganse! ¡No se me hagan! ¡Pare! ¡Pasa, pasa! ¡Muchachos, sepárense! ¡Sepárense! ¡Deminen! ¡Deminen de una vez! ¡Paren! ¡Paren, no sigan! ¡Basta! ¡No sigan! ¡Escúchame! ¡Has perdido la pelea! ¡Basta! Ya remido No te metas ¡A un lado! Esto no se trata de ti Este problema ¡Es con ella! Sé perfectamente cuál es tu problema Y te enterraré con él Estás como loco porque no te quiso, ¿verdad? ¡Miran! ¡Elis, no interfieras! ¡Atrás! ¡Alto! Por favor, no se muevan Ven, hablaremos de hombre a hombre ¡De ninguna manera! ¡Aquí y ahora! ¡Que tu esposa confiese su calumnia! ¡O que me dispare! ¡Y que limpie el honor que dice que le quité! ¡Un verdadero hombre no apunta con un arma a una mujer! ¡Hazlo conmigo si eres tan valiente! No soy como usted, señor Miran ¡Yo no deshonro a mujeres inocentes! ¡Ni tampoco les apunto con una pistola! Hola Señor Asiste Haz a ti Miran Están con armas en la plaza ¿A qué te refieres con eso? ¿Se están enfrentando? Sí, su nieto corre peligro Gracias por llamarme Haré lo que sea necesario Soy yo Escúchame atentamente Tirad, por favor Haz algo ¡Se van a terminar matando! ¡Levántate! Ahí están Detente aquí Y para ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Basta! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡Basta, te dije que lo sueltes! ¡Déjalo! ¿Rayyan? ¿Qué te sucede? ¡Tu locura te convertirá en un criminal! Rayyan, no te metas en esto Rayyan, no interfieras El problema es este entre maldito y yo ¿Qué problema? El problema es la loca de tu esposa y sus injurias Ella debería aclararlo, ¿no crees? Hazad jamás aduzaría de ninguna mujer Rayyan, no paso atrás Él es parte de mi familia Ya me lastimaste suficiente a mí ¿Así que ahora vas a sacrificarlo todo por tus juegos? ¡Da un paso atrás! ¡No te metas con mi familia! ¡No te metas con la... ¡Déjanos en paz! ¡Ya me estoy en la santa! ¡Está bien, cálmate! ¡No, no pienso calmarme! Deja de molestar a mi familia Déjanos en paz Vamos, las llaves Vamos ¿Qué tal tu brazo? ¿Estás bien? Sí, no pasó nada Estoy bien No me pasó nada ¡Muévanse! ¡Se acabó! ¡Vamos! 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 ¿Qué estabas haciendo allá? ¿Por qué llegaste y apareciste? Deberías habernos dejado arreglarlo A nadie le corresponde meterse en el medio Esas ratas Me están culpando de abuso ¿Puedes creerlo? Y yo no he hecho nada Y estaba tratando de probarlo ¿Qué querías que hiciera? ¿Debí dejar que te matara? ¿Cómo podría dejarte morir Por un crimen que sé que eres incapaz de cometer? ¿Querías hacer pasar a tu familia por ese dolor? ¿Qué querías? Rayyan, mira Yo... Rayyan 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 Tranquila Todo estará bien ¡Basta nada estará bien! ¡No mientas! Estoy tan cansada de que nos traten injustamente Estoy cansada de verte peleando con Miran No quiero pasar esto todos los días No quiero pasar por este dolor una y otra vez Estoy cansada de estar entre medio de Miran y mi familia No importa lo que decidas Siempre habrá problemas Esta guerra nunca terminará Hasta destruirnos ¿Cuál decisión, Rayyan? Nunca terminará, ¿verdad? Tú y Miran seguirán peleando y enfrentándose Cada vez que se encuentren, estoy segura Tú y Miran Hasta que ese hombre no te deje en paz A ti y a la familia no va a terminar ¿Es cierto lo que me informaron? ¿Un Sadoglu se atrevió a amenazarlos? Es cierto Asad supo de la mentira de Gonul Sacó su arma y la puso en su mano Para que finalmente confesara o le disparara Mi hija ya ha tenido suficiente No seas tan duro con ella Todos sufrimos por lo que hacemos, tía ¡Miran! Apuntaron a nuestras mujeres con un arma en la plaza pública ¿Vas a dejar esta mansión sin protección? ¿Vas a dejar esta mansión sin protección? Puedo proteger a toda mi familia Pero para eso necesito que dejen de conspirar a mis espaldas, abuela Desde ahora me quedaré en la mansión Pero las estaré vigilando Les advierto que no dejaré que nadie más me traicione ¿Escucharon bien? Hijo, Asad, ¿te encuentras bien? Sí, mamá, no pasa nada Dime por qué sacaste tu arma frente a todo el pueblo Ya me tienes harto con tus exageraciones Estoy tratando de reivindicar nuestro nombre que fue destruido en esa plaza Y ustedes van allá a humillarnos frente a todo mi hija Me humillaron frente a todo el distrito, abuelo Gonul me está difamando con quien quiera escuchar ¿Y qué quieres que haga? ¿Debería dejar que me calumnien de esa manera, abuelo? ¿Eso dices? ¿Qué calumnia? ¿De qué estás hablando, Asad? ¿Lo que pasa? Todos lo sabían ¿Cómo pudieron esconderme una cosa así? Hijo, por esta razón te lo ocultamos No queríamos que te alteraras así No queríamos más problemas Mira lo que hiciste apenas te enteraste de esto Hola No quiero que nadie se mueva de aquí hasta que yo vuelva ¿Me escucharon? Sobre todo tú No irás a ninguna parte Papá, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Quién es? Si eso es lo que está pidiendo Es mi deber acudir a su llamado Allí estaré ¡Firat! ¡Firat! Sí, señora Que preparen el auto, Firat ¿Dónde vas, señora? Yo también voy No Tú te quedas aquí No quiero que nadie salga de la mansión Y eso incluye a Miran Adelante, señora Has atacado a mi gente sin piedad debido a tu ambición Solo he protegido los intereses de los Sadoglu Solo Me preocupa a mi familia Y no entiendo cuál es tu problema Pero revelaré todos tus juegos uno por uno Lo que hagas desde este punto Cada paso que decidas dar Sabrás que yo ya estuve ahí antes Bienvenida Gracias, Aga Bienvenido Gracias, Ashmed, Aga Espero que no hayan comentado que venían a verme Bien Ustedes conocen las tradiciones Lo que pase aquí Se queda aquí Y si se toma una decisión Debe honrarse Desde que la respetable familia Aslanbey Llegó de vuelta a Midyat Se dice que su rivalidad Ha ido aumentando día a día Pensé que sabían qué hacer para solucionar este problema Pero hoy en la plaza Los hijos de las dos familias más importantes de Midyat Se enfrentaron a golpes Frente a todo el mundo Díganme ¿No somos responsables De mantener el orden y en la compostura? Sí, Aga Los jóvenes Exageran Se salen de control Es nuestro trabajo detenerlos No deberíamos permitirlo Ashmed, Aga Ella es la culpable de todo Qué rápido te olvidaste de los hechos del pasado, Nasuh Creo que la deuda del pasado está saltada Y el caso está cerrado Señora Azize Todos sabemos Lo que Miran le hizo a la nieta del señor Nasuh Y no pararon ahí Ahora La tarea de detenerlo Es mía Nasuh No andaré con rodeos Da tu consentimiento Para que Miran Y Reyyan Puedan casarse Para que se vuelvan familia Y pongan fin A esta hostilidad Ashmed, Aga Eso es imposible Después de todo Lo que esta arpía nos hizo ¿Se supone que debo entregarle a mi nieta? Yo soy el responsable De la paz Y la justicia en estas tierras Si no acepta mi decisión Seguirá el odio Y no detendremos el baño de sangre Ashmedaga Si accedí a venir aquí Es porque confío en su juicio Pero lo que está diciendo es inaceptable Antes de ceder ante esta mujer Prefiero llorar por la sangre Que ha derramado mi familia Demonios Explícame ¿Por qué mi abuela simplemente se fue Y nadie me informó nada? Te pedí que me contaras Todo lo que ocurre aquí Fue por eso que acepté volver a la mansión ¿Dónde está esa mujer, Firat? No lo sé, amigo Lo ignoro Pidió que le prepararan el auto Y dijo No quiero que nadie salga de la casa Eso incluye a Miran Espero que no haya ido Donde los Sadoglu No No me contesta Espero que todo esto No tenga nada que ver Con la familia Sadoglu, abuela ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, hermano, ¿sabes dónde está papá? Se fue y ya han pasado horas Con cada minuto que pasa me preocupo más No sé a dónde fue, Sihan Tal vez lo llamó esa maldita víbora de Azize Debe haber sabido de la pelea Todo Midyad se enteró de esa pelea Tratamos de solucionarlo y mira dónde estamos Deberíamos actuar con precaución Pondré a más hombres a disposición Hazar, la familia Aslanbey es impredecible Papá, ¿dónde te habías metido? Nos tenías preocupados Dile a Azat que venga ¡Azat! Papá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Suegro, ¿hay algún problema con Azat? Azat, te irás con tu otro abuelo ¿Y eso por qué? Porque yo te ordeno que lo hagas Abuelo Yo no me iré a ninguna parte Si alguien aquí debería esconderse ¡Es ese bastardo de Miran! Tú eres el único hombre que puede perpetuar a la familia No quiero que regreses hasta que yo lo diga Me están difamando Y además ustedes me van a esconder como una rata inmunda ¿Por qué, abuelo? ¿Por qué? Me dirá que la grandiosa familia Sadoglu No puede hacer nada más que exiliar a mi hijo Aunque son los Azlanbey quienes lo están difamando ¿Hasta cuándo, suegro? ¿Por qué él tiene que esconderse? Él quiso limpiar nuestro nombre y defender a la familia Si no fuera por eso, ahora no dudas ¡Cierra la boca! ¡Cállate! A mí me importa el bienestar de mi nieto Tanto como a ti, Handan Nuestros enemigos actúan motivados por el odio Estoy haciendo esto Para proteger la vida de mi nieto De esa maldita bruja Azat Irás con tu otro abuelo Y no quiero que nadie más sepa dónde está Vamos No contesta ¿Por qué rabias? ¿Dónde estabas, abuela? ¿Dónde fuiste? A desahogarme con mis muertos Ya que los vivos que amo no me escuchan ¿Sí? ¿A esta hora? ¿Qué? ¿Hay restricción horaria en el cementerio? No te vayas No me gustó lo que pasó en la plaza pública El incidente con esa arma me dejó mal La familia Sadoglu es impredecible Escúchame Hasta que las cosas se enfríen acá Te irás a vivir a la mansión de Kars ¿Qué traes entre manos ahora, abuela? ¿Ah? Solo hace un par de horas te enfureciste porque quise irme de la mansión ¿Ahora piensas que soy tu enemiga? Sabes bien que nuestros únicos enemigos son los Sadoglu Te he criado como a mi hijo Te he protegido toda mi vida Y de todos No propondría algo si no fuera para protegerte No le tengo miedo a nada ni a nadie hace mucho tiempo No iré a ninguna parte Como tú quieres Pero sí te pediré una cosa Mantente alerta Aumenta la vigilancia, Firat Quiero más hombres de guardia Que ni las aves ronden la mansión Todos aquí deben consultar conmigo o con Miran Antes de atreverse a poner un solo pie afuera ¿Está claro? Como ordene, señora Esma Por favor, tráeme una taza de café Y ahora quiere café No 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 Amigo. Amigo, estás muy pensativo. ¿Cómo podría no estarlo, Yusuf? Mira dónde llegamos ahora. Estoy perdiendo todo lo que me llevó años construir con mis propias manos. Incluso me quitaron mi hogar. Hicieron a mis hijos enfrentarse entre ellos. No pude evitar que nada de eso pasara. ¿Por qué pecado estoy pagando, Yusuf? ¿Por las agonías que pasé aquí? No vayas. Dios mío, por favor, no vayas. No te hagas esto, Nasuh. A todos nos tocan nuestras propias pruebas. Pero para cada problema que Dios nos da, siempre entrega la solución adecuada. Así que no te preocupes. Tienes razón, Yusuf. El sol siempre sale tras la tormenta. Y con él vendrá la primavera. ¿Cuál me está pidiendo que sea su esposa? ¿El Miran que me ha estado mirando enamorada durante días? ¿O el que abrió su herida y dolor dentro de mí? ¿Cuál me está pidiendo que sea su esposa? ¿Quién eres, Miran? Asad jamás abusaría de ninguna mujer. Él es parte de mi familia. Ya me lastimaste suficiente a mí. Así que ahora vas a sacrificarlo todo por tus juegos. Contesta, 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 contesta. Miran, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Necesito hablar con Reyyan, amigo. Escúchame. No le estás dando la importancia a la situación. El ambiente puede cortarse con un cuchillo. Si los ven a ti y a Reyyan juntos, al menos uno va a morir. ¡Miran! Su café, señora. No habrá paz hasta que me deshaga de ella, lo sé. Ella borra el odio que sembré en el corazón de Miran. No voy a permitir que ella arruine todo lo que ha construido. ¡Esa chica debe desaparecer, Esma! ¿Se refiere a... a Reyyan? No me mires como si no me conocieras. Desde el primer día me prometí que cobraría venganza sin disparar ni una sola bala. Sé que no puedo terminar con ese amor. En ese caso lo voy a usar a mi favor. Por supuesto que Reyyan morirá. Pero en el corazón de Miran. Al igual que Miran, tú te estás preguntando a dónde fui, ¿verdad? No dije nada porque no quise preocuparlos innecesariamente. Ashmed Aga nos llamó a un consejo. ¿Por qué? Porque se enteró del enfrentamiento de los muchachos. Dijo que la paz se había interrumpido por las familias. Y que había dos formas de arreglar esto. O Miran se casa con Reyyan y nos emparentamos. O se resuelve derramando sangre. Nasur no quiso aceptar. Y yo tampoco, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con las familias? Bueno, ya que Miran no va a casarse con Reyyan. Azad Sadoglu debe morir. Ay, qué horror. Ay, qué horror. Están por todas partes. ¿Vas a lanzar todas las piedras que pise? Si es necesario, eso es lo que haré. Limpiaré todos los caminos que has recorrido. Nadie quiere piedras en el camino de sus seres amados. Y yo tampoco quiero piedras en tu camino, Reyyan. No habrá más piedras desde ahora. No habrá más problemas ni dificultades. Ya no estaré encerrada en casa. Seré libre. Seré feliz contigo. Aunque haya piedras en el camino, tú las quitarás por mí. Siempre caminaremos juntos. Prométemelo. Lo prometo. Reyyan. 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 ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¿Cómo lograste esquivar los guardias? ¿Acaso no me conoces? Estaba preocupado por ti. ¿Cómo encontraste esta casa? Donde quiera que tú estés, todos los caminos me llevan a tu lado. Fue Gul. Ella me dijo todo. Te llamé mil veces, pero no contestaste. Entonces me enojé, porque tenía miedo que alguien aquí pudiera haberte hecho daño. ¿Quién aquí podría lastimarme? Deberías preocuparte por tu vida. ¿Qué pasa si alguien te ve? No saldrías vivo de aquí. ¿Quieres decir que te preocupas por mí? No, pero no quiero que mis parientes sean asesinos. Reyyan. Lárgate antes de que alguien te vea por lo que más quieras. Está bien, me iré. No te preocupes. Pero quiero que sepas que el tema de la mansión no tuvo nada que ver conmigo. Yo lo hablé con mi abuela, pero no se detendrá. Claro que no. Ella no va a parar. Parece que yo conozco mejor que tú a tu abuela. Esta venganza nunca acabará. Nuestro dolor nunca cesará. Los Aslamey nos atacan y los Adoglu sufrimos. Tu abuela siempre va a ganar, Miran. Y nosotros siempre perderemos. Tú y yo. Ahora vete. No me busques. No hay esperanza para nosotros. ¿Entiendes? No hay futuro. Sí la hay, Reyyan. Aún hay esperanza. Estúpida, ¿quieres convertirme en un asesino? Estamos tratando de esconder a Azat para que no le hagan nada. ¿Y tú dejas entrar a nuestro enemigo sin ningún tipo de conciencia? ¿No te basta que ellos nos hayan quitado nuestra casa? ¿Y que difamaran a Azat? ¿Cómo te atreves siquiera a hablar con uno de ellos? Por favor, Dios. Silencio, no te atrevas. Escucha, niña. Yo no soy ingenuo como tu padre. No estrangularé a ese bastardo porque Azat hubiera hecho una escena. Pero créeme que los castigaré a todos antes de que me quiten a mi hijo. Uno por uno van a pagar. Yo seré la maldición de la familia Aslanbey. ¿Entendiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le he advierto que si vuelve a mencionar que me mantuvo encerrada en ese espantoso lugar. Esta almohada le aplastará la cara. Ya me arrebato a mi hijo incluso antes de que naciera. ¿Cree que su alma solo tiene impacto en mi corazón? Ese fuego me quema aquí todo el tiempo. Así es como recuerdo dónde está mi corazón. Es el dolor el que me mantiene viva. No me vuelva a poner a prueba nunca más. Y no vuelva a amenazarme con ese tema nunca más. Yo jamás he amenazado a nadie, Sultana. Advierto a la gente. Tu salud mental ha estado pendiendo de un hilo últimamente. Así que empieza a controlarte. Toma las cosas con calma. Y no tendré que enviarte a ese manicomio donde ya estuviste. ¡No diga manicomio! ¡Basta! ¡No vuelvas a decir esa palabra! ¡No digas esa palabra! ¿Así es como eliges desahogarte? ¿Está bien? ¿Hazlo? Anda. Lanza todo. Destruye lo que quieras. Pero cuando salgas de aquí, espero que hayas recapacitado. ¿Qué? ¿Ashmeta Aga lo llamó? ¿A Asad, dices? Niña, ¿qué estás diciendo? Tú eres la culpable. Eres la maldición de mi hijo. Lo único que no ha sacrificado por ti es su vida. Y ahora se la van a quitar. ¿De qué está hablando, tía? No lograron hacer una tregua frente a Ashmeta Aga. Entonces la familia Aslanbey terminará con la vida de mi hijo. No entiendo por qué mataría a Asad. ¿Y todavía te atreves a preguntarlo? Todo es por tu culpa. Así si Aslanbey se rehúsó a aceptarte como novia para poner fin al conflicto. Asad secuestró a esa chica para proteger tu honor. Y ahora lo harán pagar. Lo harán pagar con su vida. No, eso no es justo. No pueden hacer eso. ¿No pueden hacerlo? Claro que pueden hacerlo. Ve a preguntarle si lo harían. Y ve por ti misma si son capaces de hacerlo. Escúchame. Tú comenzaste todo este maldito infierno. Y tú lo terminarás. Si es necesario, termina en una tumba. Pero vas a salvar la vida de mi hijo. ¿Te queda claro? Tú lo salvarás, Rayan. El lugar está lleno de guardias, señorita Rayan. Por favor, no vaya sola. Yo iré con usted. No quiero arrastrarte a esto. No corresponde. Además, tampoco van a lastimarme. Hablaré con Ashmetaga y volveré. Nunca olvidaré este favor, Risa. Tenga cuidado, señorita. Yo la esperaré aquí. No. 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 ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí a esta hora? Soy Reyyan Sadoglu, la nieta de Nasuh Sadoglu. Necesito ver a Shmet Aga. Bien, espere aquí. ¿Qué viene a hacer aquí tan tarde? Vine a conversar con Ashmet Aga. Es muy importante. Vamos adentro. Bueno, tú dirás, hija, ¿qué te trae por aquí a estas horas de la noche? ¿Qué es tan importante que no podía esperar? Si pusiera un precio por Azat, ¿eso es cierto? Escucha, hija. En estas tierras, las familias importantes son reflejo de su pueblo, ¿entiendes? Si dos familias grandes tienen un conflicto entre ellas, lo primero que hay que hacer es una tregua entre las familias por medio de un matrimonio. Porque cuando una familia comparte sus genes con la familia con la cual tiene el conflicto, éste se termina de por vida. De este modo, se puede evitar un baño de sangre. Esta rencilla entre los Sadoglu y los Aslanbey es un mal ejemplo. Y por supuesto no lo puedo permitir. Si deciden que no habrá matrimonio, la decisión es simple y única. No hay salida. ¿Cuál es? Derramar sangre. Eso significa la muerte de Azat y la muerte de Miran también. Miran morirá. No hay salida. No cuidaste bien a tu familia, Nasur Y ahora todos caen al precipicio Aferrados a una rama Ahora tengo claro Que nada podrá evitar tu caída Darás tu último liento en la casa de campo Donde te carcome la conciencia Vas a pagar por todas las ofensas cometidas en tu vida ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Tengo que pedirte permiso para venir a mi casa? Dime qué estás haciendo tú en la mansión, Aslanbey Puede quitar los muros y las piedras Pero nunca podrá borrar nuestra historia en esta mansión Su odio nunca podrá vencernos ¿Cómo puede vivir con su alma negra, señora? ¿Cómo puede respirar cuando está tan llena de odio? Lo único que me mantiene de pie Es el dolor que voy a provocarles No entiendo por qué nos odia tanto Además, fue capaz de envenenar el corazón de su nieto ¿Qué más quiere de nosotros? Pensé que su propósito era usarme para cobrar venganza de mi familia ¿Ah? ¿No le bastó con eso? Lo dije la primera vez que entré en esta mansión Nada será suficiente hasta que termine con toda tu familia Usted Usted no volverá a tocarme, señora Cice No volverá a tocarnos Ni a mí, ni a mi familia nunca más No entiendo en qué te basas para afirmar eso ¿Ah? En el corazón de Miran que late por ti O en el asesino de tu padre Primero aclaremos algo Mi padre no es un asesino Y respecto a Miran Cuando un rayo de luz finalmente alumbre su corazón Verá lo perversa que es usted Muy pronto la verdad saldrá a la luz Y el mundo entero sabrá cómo somos Y ya no habrá caretas Pero ten algo muy claro Aunque Miran muera de dolor por el amor que te profesa Nunca te aceptaré en mi casa Ni te daré mi apellido ¿Crees que puedes enfrentarte a mí, Rayan, verdad? Todos ustedes son simples peones Yo hago las reglas Ustedes obedecen Dentro de poco les quedará claro Ya lo verán Rayan Rayan Rayan, ¿qué pasó? ¿Pudiste conversar con Ashmetaga? ¿Qué pasó? Por favor, dime Tía, no me presiones más Rayan Por favor, no lo entiendes Nuestra vida está totalmente arruinada Incluso nos quitaron nuestro hogar Rayan ¿Vas a decirme que no te importa nada la vida de mi hijo? Rayan, por favor, dime algo Contéstame, ten piedad de una madre ¿Por qué no me dices nada? ¿Vas a salvar o no a mi hijo? Rayan ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que quiere de ti esa mujer? Quiere que me sacrifique yo Para evitar que corra sangre Entra en razón, hijo Tienes que irte No me iré Te lo dije ayer No le temo a nadie Y no me voy a esconder ¡Que ellos se escondan! ¡Claro que te irás! Escucha Quizás a ti no te importe tu vida Pero tu madre y yo No dejaremos que te hagan daño No lo permitiremos Ahora ve a tu cuarto a empacar Porque afuera hay un auto esperándote ¡Muévete! Que mejor no me esperen ¿Qué pasa? ¿Asad, puedo pasar? ¿Rayan? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Asad, por favor Debes huir Tú también Esto es muy complicado, Asad Si te quedas, morirás ¿No ves lo desesperados Que están tus padres Porque te vayas? Sí, tú lo has dicho Todo está demasiado complicado ¿Cómo podría dejarte así? Si algo te importó Huye de aquí Bien Si tú lo dices Si quieres me quedo Pero si quieres me voy ¿Qué puedo hacer sin la aprobación de la abuela, Miran? Volvemos al mismo punto de partida Mientras mi abuela Siga insistiendo en destruir mi relación con Rayan Volveré al punto de partida, Firat Haré que la mansión Sadoglu Sea devuelta a la familia Sadoglu Y eres tú quien tiene que hacerlo De nuevo estás haciendo lo mismo, Miran Actúas con ira y vuelves a descontrolarte No, amigo No es así Sé bien lo que estoy haciendo Con Rayan encontré el camino correcto Pero mi abuela es la que siempre trata de desequilibrarme Tú lo has visto, amigo Me ganaré la confianza de Rayan Devolviéndole la casa a su familia Y te estoy pidiendo que me ayudes Levanta la orden de embargo Buenos días, señora Buenos días Buenos días, abuela ¿Qué pasó, Gonul? Pasó otro día y aún no firmas los papeles de divorcio Ya hice lo que me pediste, abuela Y tú cumplirás con tu parte del trato, ¿verdad? ¿Estás dudando de mi palabra? No comprendo No es solo duda Me baso en los hechos Hasta ahora no has cumplido ninguna de tus promesas Si esta vez vuelves a fallar No podrás callarme Mi madre, Miran Todos se enterarán de todo ¿De qué hablan? ¿De qué voy a enterarme? ¿Qué están tramando ustedes dos? Ya no soy tu esposa, Miran Ya no tengo el derecho a pedirte explicaciones Ya me di cuenta de que no puedo lograr lo imposible Ella es sensata Me dijo que lo había pensado muy bien Y que quería el divorcio Tú llevas mi sangre Pero ella también la lleva Mi hijo me la encomendó No veo necesidad de seguir con este matrimonio Ya que no son felices Estoy seguro que esto será lo mejor para todos, Gonul Créeme Espero que tengas razón ¿A dónde vas? ¡No salgas de la mansión! Nasug puso a sus hombres en toda la ciudad ¿Qué vas a hacer? Reyyan te dijo que no, ¿verdad? Lo que Reyyan me haya dicho No es de la incumbencia de nadie, abuela Y desde ahora en adelante haré lo que yo quiera Veré a Nasug Sadoglu y lo arreglaré todo Así nadie me apuntará con un arma Por las calumnias que inventa Gonul Incluso estoy pensando en disculparme Vas a humillarte ante el enemigo Eso no fue lo que te enseñé, Miran Los dos estamos en veredas opuestas Si yo no acepto y me disculpo por nuestro error Estaría traicionando el apellido Aslanbey Que llevamos con tanto honor Nunca le pedirás perdón a ese maldito de Sadoglu Sobre mi cadáver Los dos tomamos este camino juntos Lo que sufra nuestro enemigo es lo justo Es solo lo que se merece Ahí es precisamente donde difiero contigo, abuela Llegaremos al mismo punto Sin embargo, no lastimaré a personas inocentes en el proceso Primo, 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 por favor no salgas Miran, hay muchos hombres armados afuera Por favor no vayas No tengan miedo Iré a terminar con los temores de todos de una vez Espera, déjame acompañarte Tú quédate cuidando la mansión No? 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 ¿Qué? No? 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 Abuela, por favor haz algo. Tienes que protegerlo. Esma, ve a buscar mi teléfono. Sí, abogado. Preparé todo para hoy. La señora Gonul y yo no podremos ir a su oficina, pero usted tiene un poder. Antes de esta noche, quiero que todos los papeles ya procesados... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Debe ser algún enfrentamiento. ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡No salgan! ¡Firat! ¿Qué pasa? Aún no lo sé, señora, pero el ruido viene de cerca. Saldré a ver. ¡Nadie más salga! Miran, llama a Miran. ¡Gazán! ¡Firat! 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 ¡Llama a Miran, por favor! Espéralo, estoy llamando un minuto. ¡No se queden en el patio! ¡Vayan a cubrirse! Señor Firat, atacaron al señor Miran. ¡Miran! ¡Miran! ¡Primo! ¡Miran! ¡No se acerquen! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Firat! ¡Miran está adentro! ¡Él está vivo! ¡Abuela! ¡Firat! ¡Él está vivo! ¡Miran! ¡Miran! ¡Que Dios la bendiga, señora Kuhl! ¡Eres tan hermosa como dijo tu abuelo! ¡Pero tus ojos son mucho más lindos de lo que imaginé! ¡Mira estos arbolitos! ¡Son muy aromáticos! ¿No crees? ¡Dime, Ahmed! ¿Qué? ¿Está muerto? Está bien, Ahmed. ¡Zijón! ¡Zijón! ¡Ay, no! ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Estás intentando matarme de un disgusto? ¡Papá! ¿Papá, qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? ¡Me desobedeciste! ¿Cómo pudiste hacerme algo así? ¿Fuiste tú quien ordenó hacerle una emboscada a Miran y balear su auto? ¡Papá! ¿De qué estás hablando? Miran. ¡Miran! ¡Miran! ¡Reyyan! ¡Ven! ¡Vamos, ven conmigo! ¿Qué le pasó? ¿Está muerto? ¡No lo sé! Pero si está muerto, lograste iniciar una guerra entre familias. Papá, no tengo nada que ver con esto. No fui yo quien mandó a emboscar a Miran. ¿Rayyan? ¿Dónde está Rayyan? ¡Rayyan! ¡Zijón! Claramente no escuchó. Quédate aquí. No podemos preocuparnos por ella ahora. Primero sepamos qué pasó. ¡Papá! ¡Papá, qué fue lo que hiciste! ¡Así es como solucionas este conflicto! ¡Mandando a matar a Miran! ¿Por qué? Estamos tratando de salvar la vida de mi hijo escondiéndolo donde mi padre. Pero ¿cómo pudiste hacer algo tan imprudente, Zijón? Hay incendios por todas partes y tú andas por ahí llevando gasolina. ¡Papá, usted es suficiente! ¡Yo no hice nada! ¡Yo soy inocente! Pero ¿a quién lo haya hecho? Mis felicitaciones. Ya era hora de que alguien tuviera el coraje para detener a la familia Slambey. Ah, entonces, ¿a eso te referías por confía en mí? ¿Ah? ¿Esa es tu idea de salvar el orgullo de la familia? ¿Ah, qué hiciste? ¡Basta! ¡Está diciendo que él no lo hizo! ¡Contrólate! Si el auto de Miran no hubiera sido baleado, ¿la familia Slambey se detendría, papá? ¿Ah? ¿Se detendrían? ¡Claro que no! Pero muy bien, si decides no confiar en lo que digo. Desde ahora en adelante, ¡puedes olvidarte de mí! ¡No me importa lo que les pase! Espera, ¿cómo? ¿No te importa lo que pase con la vida de Azad? ¿Cómo puedes decir algo así? Comuníquense con el señor Mustafa. Que no deje que Azad salga de ahí. Y que Azad no se entere de lo que pasó. Avisen a nuestros hombres que se armen. ¡Todos debemos estar alerta! Desde hoy las cosas serán aún más tensas. Por favor, dime que no te pasó nada. No puedo vivir sin ti. Miran, por favor, contéstame. No contéstame, Lique. Siempre me contesta sin importar dónde esté. Está muerto, Lique. Lo mataron. Ay, mi tío cumplió con la promesa que le dijo mi abuelo. Reyyan, cálmate. Si Miran hubiese muerto, ya nos habríamos enterado. Se acabó. Todo se acabó. Le dije que se alejara de mí. Le dije que no lo quería en mi vida. Pero sería suficiente con saber que vive en la misma ciudad. Lo amaría sin importar que no lo viera. ¿Cómo podré vivir con esto? Ay, mi abuelo. Él me... Mi abuelo también me mató cuando mató a Miran, Melique. No, no. Cariño, no sumas lo peor. No pierdas la esperanza. Mira. Firat. Eso es. Llamaré a Firat ahora mismo. No. 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 Tengo que ir a verlo. ¡Espera! ¡Este mirón! Tengo que ir a verlo con mis precios ojos, Melique. Reyyan. Reyyan, para. ¿No escuchaste a tu abuelo decir que nadie se moviera de aquí? Están disparando por todas partes. No seas loca. Déjame ir. No importa. Quiero verlo. Quiero verlo. Ven aquí. Espera un poco. Hablaremos con Firat y lo sabremos. Tranquila. ¿Qué haré sin matar a una mina? No. ¿Qué haré sin matar a una mina? Te advertí que no podías salir de esta mansión. Te dije que los Sadoglu son peligrosos. ¡No puedes ser tan irresponsable! ¿Y si te hubieran lastimado? ¿Ah? ¿No ves que no soportaría llevar tu cuerpo al cementerio para dejarte junto a tus padres? ¡Basta! No metas a mis padres en esto. ¡Mírame! Estoy aquí, ¿no? ¡Estoy más vivo que nunca! Intentaron eliminarme y no pudieron. El solo intento es más que suficiente para mí. ¡Mahmut! Reúna a los hombres. Los envía en busca del auto que emboscó al señor Miran, señora. Dentro de poco van a encontrarlo. Diles que regresen a casa. Sé muy bien quién es el responsable. Cierren el portón y no dejen la mansión desatendida en ningún momento. Como usted ordene, señora. Oh, Nasuh. Trataste de hacer pagar a mi nieto por la derrota de perder tu casa. Pero quien se atreve a atacar a mi sangre, se arrepentirá de haber nacido. ¡Basta! No quiero que te metas más en mis asuntos. Si alguien tiene que pagar, yo me encargaré de que lo haga. Ten mucho cuidado. La abuela tiene razón, Miran. Trataron de matarte. No puede ser peor. Los Sadoglu mostraron sus cartas. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y eso es lo que haremos, Firat. Primero que todo, tengo que encargarme de Reyyan. Y hacer que confíe en mí como cuando nos conocimos. No quiero seguir convenciéndola de que lo haga, Firat. Por eso ahora, le mostraré la verdadera cara de su familia. Y para poder hacerlo, no vamos a reaccionar. Ignoraremos el ataque. ¡Firat llama! ¡Es Firat! ¡Firat! ¿Cómo está Miran? ¿Le pasó algo? ¿Les importa? ¿Están preocupados? Anda, ve y dile a Nasug, que no tuvo éxito. Miran está conmigo, sano y salvo. Dile eso. Gracias a Dios. ¿Le escuchaste? Está sano y salvo. No le pasó nada. Amiga, ¿por qué sigues llorando? Ya lo escuchaste, no le pasó nada. Ya, ya no lo soporto más, Melike. No puedo vivir con miedo a que alguien salga herido todo el tiempo. ¿Cómo viviré esperando a saber que le pasó alguna desgracia a Miran? Es la furia de Azizia, es la meila que nos tiene viviendo así. Pero no dejaré que me afecte. Nadie morirá por su ira. Señora, para que pase el nerviosismo por lo de hoy. Gracias. No sé en qué me ayudarán estas pastillas. No vinimos aquí a Miryad a vivir en la duda y el miedo. Se suponía que haríamos pagar a la familia Sadoglu. Pero ahora las cosas van de mal en peor y todo se ha salido de control. El cruel camino de la venganza está hecho de hielo. Congela tu corazón y te quema las manos. Cuando todos comienzan a actuar, se vuelve inevitable. Precisamente, señora Azize, ya no estamos a salvo ni siquiera dentro de estas cuatro paredes. El enemigo tiene la ventaja. Ellos tuvieron la osadía de dispararnos a destajo. La pobre Gunula está destruida. Sigue temblando como gelatina. Y esta pobre niña lleva toda su vida temiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mandamos a nuestros hombres a las calles y nos preguntamos por qué vinieron los Sadoglu? ¿Así actúan los Aslanbey ahora? ¿Amiran? ¿Para qué los atacamos? ¿Ah? ¡Los desalojamos y nos atacaron! ¡Hicimos de todo y ellos no pararon! ¡Se supone que acabaríamos con ellos! ¡A eso vinimos! Te tendieron una emboscada cuando ibas camino a disculparte con los asesinos de tus padres. Te dije desde pequeño qué clase de gente son los Sadoglu. Tú sintiendo remordimiento por ellos. Y esos malditos balean tu auto para asesinarte. Desde ahora en adelante no nos detendremos hasta acabar con ellos. Y ahora tú estás obligado a proteger nuestra honra y nuestro honor. Hasta que no terminemos con todo el linaje Sadoglu. La familia Aslanbey no tendrá descanso. ¡Hable claro! Tanto tú como yo tenemos el mismo camino, Miran. ¡Que nunca se te olvide eso! No quiero perder a otro Aslanbey en estas tierras por culpa del amor. Miran. Miran. La señora así se tiene razón. Tenemos que hacer algo. Poner a nuestros hombres de guardia no resolverá nada. Contéstame. Contéstame. Por nosotros. Por nuestro matrimonio. Vas a olvidarte de cobrar venganza. ¿Ves? No puedes mirarme a los ojos y decirme que vas a olvidarte de tu venganza, ¿cierto? Porque aunque puedas hacerlo la señora así se siempre estará ahí para envenenarte, Miran. Mientras sigas con esta nube de ira mi dolor nunca cesará. ¿Ves? Miran, ¿a dónde vas? Me voy. ¿A dónde? Voy a ver a Rayan. Miran, Miran. Su familia trató de matarte hace una hora. No puedo permitirlo, lo lamento. Estoy hablando de Rayan, Firat. Y es su familia la que trató de acabar contigo. Rayan me dijo que quería hablar conmigo. Y aunque me signifique la muerte, iré de todas formas. Miran. Miran enloqueció. Va a empeorar aún más las cosas. No. 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 ¡Gracias! 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 Estás bien, ¿verdad? No te pasó nada, mira Ahora me siento mejor Teniéndote en mis brazos Oliendo tu cabello Reyyan Cada bala que recibió mi auto Me llegó al corazón Tuve miedo Reyyan Pero no de la muerte Sino de no volver a verte Temí que nunca más vería esos ojos Entonces me dije Reyyan me entregó esto para protegerme Y esto me salvó de la muerte Me entregaste estas cuentas en nombre de Dios para protegerme No bajes la mirada Si algo me hubiera pasado allá Si hubiera muerto No Nunca morirás Pero aún así me dejas sin tu amor Sabes que no puedo vivir sin esos ojos Lo sabes perfectamente Pero aún así me dejas Cuando me atacaron iba camino a verte Quisieron evitar que vinieras Hasta a mí Pero lo ves Yo vine por ti No 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 ¿Todavía quieres casarte conmigo? ¿Qué dijiste, amor? Te pregunto si todavía tu propuesta sigue en pie. Rian, te pediría que fueras mi esposa siempre hasta el día de mi último aliento. Sí, sigue en pie. Sigue en pie hasta el fin de mis días. Sigue en pie hasta que deje de respirar. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Me dijiste que no podías hacerme olvidar el pasado, pero me pediste la oportunidad de sanar todas mis heridas. Hagas lo que hagas, no me harás olvidar el pasado. Pero también creo que tenemos el derecho a construir un futuro que sea hermoso. Te lo juro, tienes mi palabra. Haré todo lo posible para hacer que sanen todas tus heridas del pasado. Solo te pido que te quedes conmigo. Permíteme entrar en tu corazón, Rian. ¡Gracias! 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 Desde que mi abuela me entregó este anillo. Nunca recobré la paz. Entonces me lo puse en el cuello. Para que el fuego dentro de mi corazón no se apagara. Lo puse ahí para que sus llamas tocaran mi alma. Y gracias a eso mi corazón siguió latiendo. Pero mi herida no sanaba. Mi mundo no giraba, Rian. Hasta que te conocí. Hasta la primera vez que te vi. Te convertiste en el aliento de mi vida. Tú eres dulce miel para mi alma. Eres la única a quien he temido perder después de perder a mi madre. Me abrazaste cuando a mi madre ya no podía hacerlo. Y el fuego de tu amor cubrió mi alma. Y sanaste mi alma. Porque desde que era un niño solo conocí la desolación. Sentía que no podía soportar tanto dolor. Hasta que llegaste a mí. Y tu dulzura sanó mis heridas. Y mi alma volvió a encontrar a mi cuerpo. Ahora, lo único que queda de mi madre será el símbolo de nuestro amor. Mirad. Está bien. Tranquila, Rian. Esperaré hasta que te sientas lista. Ahora vamos. ¿A dónde? ¿A dónde perteneces? 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 Rayan. Vamos. Muchas gracias, Isma. Que lo disfrutes, señora ¡Abuela! ¿Mirán? ¡Te traje a mi prometida! 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 ¡La casa Slambey tiene una nueva novia! Parece que olvidaste que ya tienes una esposa ¡Mamá! No te entrometas Porque ya no soy la esposa de nadie Es todo Ya te dije A partir de hoy Lo he pensado muy bien, abuela No hay ningún Sadoglu No hay que ser casada No pasaremos por lo mismo ¿Pretendes que seamos amigos? Así es como proteges a tu familia ¿Casándote con la hija de nuestra hija de nuestro enemigo y abandonándonos? No me hagas hablar No me hagas hablar frente a todos ¿Qué te traje a mi hermano? Firat es como mi hermano Por eso Él sabrá cuidarlas Y aumentaremos el número de guardias Tendré mis manos y ojos sobre esta mansión No te preocupes por eso. Pero construiré mi propio hogar, abuela. Junto a mi amada esposa. Es mi última palabra, abuela. ¿Por qué lo haces, Gonul? ¿Cómo es posible? Hija, me dijiste que cuando firmaras el divorcio, ellos estarían condenados. Ahora entiendes que al firmar, también firmaste tu propia sentencia. Estoy agotada de tener tanta paciencia, mamá. Sí, lo digo una vez más. Ellos pagarán, no nosotras. Tal vez tomará más tiempo, eso es cierto. Pero esta vez el resultado estará a nuestro favor. Así nos pagan después de tantos años de sacrificio y sufrimiento. Así es como tu abuela me paga después de haber perdido a mi hijo sin nacer. ¿Piensas que esto merecemos? Sé lo que te digo, Gonul. La unión de esa pareja será nuestra perdición. Se acabó. Así se aslambé y ganó gracias a tu ayuda. Nosotras perdimos. Mamá, la verdad no hemos perdido nada. Eso que tú llamas nuestra perdición es el comienzo de nuestra victoria. Será tal como lo dijo. Por favor, créeme, ten paciencia. Te prometo que te daré al niño que la familia Slambey te debe. Manténgase alerta. Ojos abiertos. Como diga, señor. Rayan, no te pongas triste. Sé que todo va a estar bien, te lo prometo. Yo lo arreglaré todo. Tienes que confiar en mí. Está bien. No te preocupes. Créeme, esto terminará pronto y nunca, nunca más nos separaremos. Ahora vamos, te llevaré a tu casa. No, yo puedo ir sola. Claro que no, te dejaré en algún lugar cerca de tu casa. Puedo ir sola, Miran, hay guardias en el portón. Ya te dije que no. Vamos. Puedo pasar, permiso. Las señoras subieron con tanta prisa que pensé que les gustaría beber un poco de té helado. Sírvanse. No deseo. Como sea. Qué bueno que al fin tendremos paz. Sin peleas, sin escándalos. Sé que han sufrido mucho con tantas discusiones. En fin, cuando se vayan de la mansión, todos aquí podremos vivir en paz gracias al cielo. Que disfruten el té helado. ¿Qué quisiste decir con cuando se vayan? ¿Las señoras no escucharon esa parte? Ah, lo olvidé. Eso pasó después de que ustedes se retiraron de la mesa. Déjate de tantos rodeos. Ya habla de una vez. Sí, señora, perdón. El señor Miran soltó una bomba en medio del patio y se fue. Se enfrentó de nuevo a la señora Azize. Dijo que vivirán en su propia casa cuando se casen. Él fue muy claro. Le dijo a la señora que se irá con su esposa a vivir a su propia casa. ¿Cómo que dejará la mansión? No puede simplemente dejarnos. Nos está ignorando y faltando al respeto. Mamá, no. Suéltame. Conversemos primero. Dije que lo sueltes. Sheri, ya retírate. Mamá, cálmate. Basta, déjame, Gonul, déjame. Tienes que dejar de vivir en un mundo de fantasía, Gonul. Dime por qué sigues aguantando que te pongan el pie encima y que nos salgan a un lado. Para recuperar lo que perdimos, incluso ganar más de lo que alguna vez tuvimos. Pero no lo conseguiremos presionando a Miran con nuestras demandas. Si de verdad queremos ganar esta vez, no podemos volver a cometer los mismos errores, mamá. Después de todo lo que ha pasado, no tienes nada que decir sobre el hombre que renunció a su vida, a su casa y a su familia por otra mujer. Por supuesto que sí. Pero todo en su momento. Así que te irás de la mansión, Miran. Que sea como quieras. No debiste haber hecho eso. Después de todo, es tu familia. Solo hice lo necesario, Rayan. Me devolviste al camino correcto al aceptar mi propuesta. Por eso... Quiero que vivas en un lugar donde sientas que perteneces. Quiero que nuestra casa esté impregnada de tu aroma. Sin importar donde toque o mire, quiero ver una parte de ti. Quiero tener un bello hogar, que sea de los dos, y aprender a ser nosotros ahí. Pero sin los problemas. Y sin escapar, quiero vivir en paz con la mujer que amo. ¿Pido demasiado? ¿Pido demasiado? Pirat. Llama al agente inmobiliario y dile que nos encuentre algunas alternativas. Amigo, ¿estás seguro? Más seguro que nunca. Por favor, haz lo que te pido. Está bien, Miran. Muy pronto nos llamará y podemos ir a ver juntos. Ahora tengo que volver a casa. Si descubren que no estoy allá, tendré problemas. Ve a verlas tú. Elige a una y sé que estaré de acuerdo con lo que decidas. ¿De acuerdo? Lo haremos así. Como tú quieras. Detente aquí. Los guardias no deberían vernos. Nos vemos. Adiós. El despedido. El despedido. Los guardias no deberían vernos. Despedido. El despedido. Gracias por ver el video. Tu corazón estaba desangrándose y tus pies obedecieron tu corazón. Supiste lo que pasó y nada te daba consuelo, así que fuiste a ver a Miran. ¿Fue así? Fuiste a ver a Miran, ¿verdad? Y ahora dices que estás herida. No sabes lo que es estar herida, Reyyan. Pero ya lo verás. Como que mi nombre es Yaren, pagarás por lo que has hecho. Que esta sea la última vez. Ni tu padre ni yo podemos seguir viviendo con este miedo. No vuelvas a salir de esta casa por ese hombre. No te lastimes por alguien que no te aprecia, que te hace llorar y nunca te ha amado. Tal vez te sientas ardiando, pero no escarbes tu herida para hacer posible lo imposible. ¿Lo entiendes, hija? No vuelvas a salir por él. Sucedió, mamá. Al fin. Reyyan por fin será mi esposa. Le di mi palabra a Reyyan, y ahora te doy mi palabra a ti. Nunca más voy a permitir que ella sufra. Nunca más. Ni dejaré que nadie la haga sufrir. ¡Reyyan! Lo que me dijo Yaren es cierto. ¿Fuiste a ver al engendro de mi enemiga? Sí, abuelo. Lo hizo porque yo la escuché. La tía Cera la estaba regañando por ir a ver a Miran. Las escuché hablando hace un minuto. Abuelo, quizás ellas te escondan la verdad. Pero yo no podría mentirte. Además de la dignidad de nuestra familia, Reyyan está arriesgando nuestras vidas. Estoy haciendo lo posible. Por mantener a los enemigos afuera. Y tú vas a ver al engendro de mi enemiga. ¿Hasta cuándo seguirás deshonrando a esta familia? ¿Cuándo aprenderás? Ya es suficiente, papá. Cada vez que levantas la mano, mi hija agacha la cabeza asustada. No aceptaré que vuelvas a levantarle la mano. Ven adelante. No quiero que nadie diga una sola palabra sobre Reyyan. Ya basta de ser tan duro con ella. ¡Suficiente! ¡Ella es la que no agacha la cabeza, hijo! La tiraron a la calle con su castidad. Y no agachó la cabeza. Incluso nos quitaron nuestra casa. Asad no puede vivir con su familia debido a las atrocidades que tu hija ha cometido. Y no veo que ella agache la cabeza. Y más encima tiene el descaro de salir a ver a ese bastardo. No tiene ni una pizca de vergüenza. Con todo lo que ha hecho, todavía la defiendes. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? ¿Qué más tengo que hacer para que al fin lo entiendas? Nada de lo que ha pasado ha sido por culpa de Reyyan. ¡Nada! Veamos, hermano. ¿No ha hecho nada? ¿Qué hay de ver a nuestro enemigo? ¿Tú crees que esta es primera vez que lo hace? Anoche también la atrapé aquí con Miran. ¿Y ahora que la tienes enfrente? Vamos, pregúntale. ¿Qué les diga? Tomó a esa serpiente y la puso en nuestro jardín. Nuestro apellido es el último de sus problemas. Arriesga nuestras vidas para satisfacer sus bajos instintos. Sihan, no deberíamos entrometernos. Sus padres están aquí y nosotros no tenemos nada que decir. ¿Por qué tendríamos que mantenernos al margen, Handan? ¿Por qué? Mi familia está en juego aquí y esto también es mi problema. Escucha, hermano. Esta chica actúa así porque eres demasiado blando con ella. Sí, tuvimos que esconder a Azad, pero mi esposa y mi hija siguen viviendo en esta casa. Podríamos poner a cien hombres en el portón, pero eso no servirá de absolutamente nada si esta chica sigue trayéndolo. Abre los ojos, Azad. El peligro no está afuera. Está adentro, en nuestra casa. Esta chica logró destruir todo. Ha cometido errores horribles y la sigues tratando como una princesa. No puedo entender. Si Yeren hiciera estas cosas, la castigaría desde el primer día sin excusas. La haría entender a golpes. No lo entiendo. ¿Qué clase de padre eres? O mejor dicho, ¿qué clase de hombre eres? ¡No seas insolente! ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo dices esas palabras? Papá, basta. Azad, por favor, basta. Desataste tu ira y la descargas conmigo. Pero qué valiente eres, ¿eh? Dime a mí lo que no le dices a tu hija. ¡Anda, dímelo! ¡Empieza a estrangularme! ¡Vamos! ¡Castíganme a mí! Te lo he advertido un millón de veces. Mide tus palabras antes de hablar. ¡No lo seguiré soportando! ¡Basta! Hazar, eres mi hijo y te amo y puedo vivir con lo que hagas. Pero te lo advierto. Si esta chica vuelve a ver a ese bastardo, vuelve a traerle problemas a nuestra familia, no mostraré ni una pizca de piedad. Ni siquiera lo dudaré. Solo actuaré. Ahora toma a tu hija y llévatela de aquí. O la dejas encerrada o la amarras a tu cama como un perro. ¡No me interesa! Desde ahora, no quiero verla caminar por esta casa ni saber que salió de la mansión. No. No será de esa manera, papá. Si mi hija Reyyan comete algún error, esa es mi responsabilidad. Si hay que hacer algo, es mi responsabilidad como padre. Mía, su madre y yo somos los únicos que harán lo necesario. Nadie más. Me hago responsable de los errores de Reyyan y de sus buenas acciones. No la encerraré en su cuarto. Ni la dejaré fuera de él. Tiene toda mi bendición como mi hija. ¿Lo entendieron? ¡Entiéndanlo! Donde yo viva, ella también vivirá. Si me respetas a mí, la respetarás a ella. Si decides no hacerlo, te juro que me iré de aquí. Si la existencia de Reyyan es un peligro para ti, me llevaré a mi familia lejos de aquí. Tomaré el riesgo de las consecuencias y me iré, papá. ¿Entendido? ¡Vamos! 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 ¿Mirán? ¿Podemos hablar un momento con él? Por supuesto. La verdad, tenemos mucho de qué hablar. Sé que no nos hemos escuchado hasta ahora. Hemos evitado conversarlo. Y ahora quiero agradecerte por no protestar y haber firmado los documentos del divorcio. No hay nada que agradecer, Mirán. Creíste en algo y simplemente lo seguiste. Estás haciendo realidad lo que querías. Incluso la abuela aceptó tu amor. Solo yo no lo entendía. Pero se acabó. Hice lo más difícil de todo renunciar a mi sueño. Lo acepté. Y se acabó. Eso es todo. Sé que esto es lo mejor para los dos, Gonul. Créeme. Pero lamento que haya tenido que ser así. Espero que puedas perdonarme. Nadie puede obligar a nadie a enamorarse, Mirán. Ahora lo entiendo. Al hacer lo que hice, acepté que nunca seré amada. Yo te quiero mucho, Gonul. Pero el amor que siento por ti es de hermanos. Entiéndelo. Ojalá todo fuera diferente. Ojalá pudiéramos ser como el Mirán y la Gonul que éramos de niños. Desearía que tu corazón no estuviera tan roto. Yo también. Tienes razón. Ojalá no fuéramos dos inocentes sacrificados por los pecados de la abuela. Ojalá todo fuera diferente. Pero no es así. Tú cambiaste tu camino con amor. Y yo lo haré con paciencia. Nunca te olvides de esto. Aunque parezca que estamos lejos, siempre estaremos juntos. Siempre estaré para ti. Y tú tampoco te olvides de esto. Así como tú no quieres verme triste, yo quiero que seas muy feliz. Muchas gracias, Gonul. Estamos todos en el pantano. Mientras estás viendo las estrellas, no te das cuenta de cómo te estás hundiendo. Pero yo te salvaré del abismo que te está tragando, Mirán. Mirán. Dime, abuela. Hay algo que debemos hablar. Si va a tratarse del mismo asunto, no malgastes tu tiempo, porque ya tomé mi decisión. Debes recapacitar o te arrepentirás toda tu vida. Tu destino está atrasado. Ya no creo en eso, abuela, porque cada hombre forja su destino. Rian y yo comenzaremos una nueva vida juntos. Una limpia. Construiremos todo desde cero. Eso es imposible de hacer aquí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tú perteneces a este lugar. Es tu hogar. La gente que vive en esta casa es tu familia y lleva tu sangre. Por culpa de una Sadoglu. Por culpa de los caprichos de esa muchacha. Solo porque ella lo dice vas a abandonarnos. No es Rian. Yo quiero irme. No es Rian. ¡Nos Rian. Están comp Cristianos nos Blacks. No es Rian. Vámonos. HR cause de la jardín busyb Bohal. No es Rian. No es Rian. No es Rian.